hola amigos como están? llegó esta zapatilla es una zapatilla antigua y al cliente le gusta y ahora esta es la segunda que le arreglo de color blanco blanco envejecido debe ser para comprar la suela tuve que sacarle una suela esta la saqué bien así en la suelería me buscaron la que mejor quedara igual uno tiene que revisarla porque a veces le entregan o plantas muy grandes o muy chicas esta es la que le calzó mejor y ahí se lo voy a mostrar acá tenemos la que trajo el cliente así en estas condiciones está por dentro de esta el peor está toda quemada para sacarla tuve que cortar los hilos está dura el cuchillo no entra fácil se siente la dureza de la goma y la que encontré es de pvc esta era de goma es lo único que venden a tan chile aquí les estoy mostrando como se hace si pueden se calienta esto y va a salir más rápido ya le corté lo mismo hay que hacer la palanca con un destornillador aquí está mi destornillador de paleta aquí se parte esto sale por pedazos este material ya no lo va a servir para rellenar nada está mal a veces llegan zapatillas blancas y uno le saca pedazos voy a rellenar no se parte sola entonces aquí van a aprender a hacer el cambio de base esto está en frío no lo calentan como se ve como medio abierto por eso ahí salió está todo esto como piedra está duro el material se va se va dañando con el tiempo con el clima con el sol no sé dónde la dejó el joel este que quedó tan dura con una herramienta de esta es como si yo tirara de aquí con la manito que cuesta pero esto es más firme esto es como la extensión de los dedos tienen que tener una herramienta de esta para tirar los hilos ya le sacamos la suela pero tenemos que arreglar adentro y vamos a hacer un cambio de base tenemos que arreglar todo lo que esté mal que se sienta como un zapato distinto nuevo nuevo por dentro nuevo por fuera ven que están malos los contrafuertes pero todo está cuando yo les cambio la suela les reviso todo toma un poquito más de tiempo pero los zapatos quedan buenos así en otra oportunidad los puedo arreglar de nuevo y nos sigue dando dinerito este mismo zapato ya para la próxima no le voy a arreglar adentro eso va a quedar bueno ahora como es la primera vez va a demorar un poquito más más o menos eso es lo que le falta tiramos esto para afuera tiene un poquito de mota hay que sacarla vamos a arreglar la talonera amigos les voy a ir mostrando así de poquito porque taloneros ustedes ya saben ya hacerlas ahí está limpio el espacio pienso que la voy a hacer cosida por el revés y la voy a dar vuelta hay un video de eso que lo hice mal colocamos el cuero por el revés y la costura va a quedar por dentro se va a ir más bonita aquí les estoy mostrando como estoy cosiendo la talonera por el revés entonces esto va a quedar distinto va a quedar así esa es la forma que va a quedar voy juntando y voy cosiendo así es este trabajo bonito que hacer los trabajos como si fuera para uno con cariño yo lo hubiesen cambiado a la puera suela en otra parte lo hubiesen cambiado a la puera suela y nada nada de lo que está malo adentro acá en el taller es distinto talonera nueva contrafuertes plantilla de lefo y la suela la base todo pegado con PVC y después va cosido a mano pero primero es reparar adentro después seguimos con los demás la otra de este lado y son los cuatro lados iguales la puntada la puntada ni tan larga ni tan cortita termino medio no más con hilo del 60 con hilo del 40 o con la cuarta parte del hilo pueden coserla con todos esos materiales que les estoy indicando uno se entusiasma con esto luego ha terminado no creo que los dos pinten porque eso demora más tiempo pero si va a quedar arreglado con la suela tampoco se si al dueño le gusta la pintado a uno le gustan le gustan así nunca la nunca la han pintado esta así aquí estoy cerrando no se olviden nunca de cerrar porque si no se les va a desarmar la costura tres puntas ahí para que no se suelte nada y terminamos quedan tres lados más que coser pero así es como queda esa es la forma de la talonera después te queda cerradito dentro y esa es la forma que va a tener bonito amigos ya tenemos el zapato en la horma lo calenté para pegarlo y esto se activó el pegamento pegajoso porque venía un poquito ahí miren así que menos mal que me di cuenta no lo voy a limpiar porque ya saben ya que cuesta eso limpio un poquito con solvente y le pasé la lija mal esto también lo elige a mano vamos a empezar a pegar hay que aplicar en todo el contorno pvc aplastadito porque lo vamos a pegar en el momento no podemos calentar esto porque se va a activar la otra el pegamento anterior y ahí sí que nos va a costar pegar esto para que no sea tan difícil ya les mostré ya que es difícil limpiarlo hay que dejarlo así no hace esto hay que esparcirlo bien ahí ya lo esparcí bien mientras eso se seca lo aplicamos al otro por la orilla hasta donde está la suela anterior la marca esa hasta ahí llega más menos la suela toda la orilla y después le echamos abajo este es el famoso pvc si no lo saben pegar les va a costar aprender fíjense bien como lo hago esto se tiene que calentar siempre cuando yo ocupo el secador es aire caliente porque me preguntan si es aire frío no, nunca se le aplica aire frío siempre aire caliente de un secador de pelo no de de pistola esas de maestro no, porque son muy fuertes es muy fuerte el calor que tiene pueden quemar el el zapato pueden quemar la suela todo eso si no tienen cuidado si lo tienen úselo con cuidado pero mejor el secador de pelo aquí usé la misma plantilla que quedaba estaba buena esa parte así que me sirve de refuerzo y por dentro está la plantilla entera la base y el acolchador de la plantilla está dentro también este es un cambio de base cuando es cambio de base yo lo reviso y si está mal o algo se lo cambia todo por el mismo precio listo hay que esperar un poquito para empezar a pegar y les estoy mostrando acá tenemos el otro ya se está secando todo eso es pegamento anterior que tiene que está ahí reposando y seco pero yo le aplico aire caliente y esto se activa y empieza a quedar pegajoso así que hay que tener cuidado ya ahora vamos a empezar a pegar si los pasamos del tiempo hay que calentar y pegar atrás si alguna pieza no queda exacta con el destornillador la la acomodamos destornillador hacemos llegar acuérdense que dentro está fresco todavía la idea es que se vaya juntando esto por eso esto lo ponen en una máquina prenden la máquina y esto se se aprieta todo se infla por dentro y aprieta toda la suela ahí queda pegado ustedes la centran pero yo no he usado nunca esa máquina la he visto la he visto por los canales de YouTube nunca he trabajado en fábrica tampoco en reparadora no en una sola reparadora la reparadora 1 y la reparadora 27 esas fueron las únicas eran del mismo dueño el caballero después que yo me retiré falleció y se terminó el negocio vendieron todos los derechos todas esas cosas ahora está la reparadora 27 y queda otro dueño ahí debe haber otro maestro antes habían cuatro ahora debe haber uno ya no no hay tantos maestros ahora vamos a aplicar aire para que se seque la orilla para que se seque no hay tantos maestros que huella de los vecinos aquí tengo un trozo de cámara de bicicleta con esta prensa las cámaras de aire necesito prensar esto así que le vamos a poner esto por el contorno para que se apriete el pegado porque no tenemos esa máquina que sale donde se meten dentro los zapatos y uno pega la base es que ingeniero se la hacía amigos con esta cámara y vamos a dar solución igual y cuando algo no lo puedan pegar lo prensan así con una cámara con una cámara de bicicleta y ahí queda algo va a pegar les va a ayudar un poquito a hacer bien el trabajo ahí lo vamos a dejar está casi listo después va a faltar coserlo que se sequen los pegamentos acuérdense que no hay que aplicar calor porque se activa el pegamento aquí amigos ya le saqué la horma le saqué la cámara de bicicleta así quedó por dentro la telonera la plantilla de base ahí está la plantilla de elefra ahora la voy a coser vamos a empezar la costura ahí este hilo encerado entero sin abrirlo sin nada la hebra gruesa como es la puntada es como de un centímetro más o menos la que le voy a dar porque el cuerito está muy viejito ya ya está pegado solamente falta la costura ya vieron todo lo que le hice una zapatilla antigua a su dueño le interesaba arreglarla porque ya no encuentra este modelo el video anterior que publiqué de las de los estampados no es que yo no quiera coserlo la persona no quería con costura yo les di las alternativas como podían ser el trabajo que hago siempre se le pregunta a la persona si lo quiere así igual este si lo hubiesen querido pegado no más lo hubiesen tenido que dejar pegado no más hay gente que es delicada de pie y yo he tenido experiencia de que la costura le molesta dentro ¿por qué? porque quedan esos nuditos esos por eso les digo déjenlo al centro medio medio porque el nudito que queda de afuera queda como una molestando le va a topar los deditos con el talón entonces no tiene que pasar eso fíjense bien si ustedes tocan adentro que quedó algo filudo van a tener que desarmar la costura el nudito que tiene que quedar al centro medio medio entre las dos piezas no debe pasar para adentro porque quedaría un bol de así miren por dentro quedaría asomado esa puntita que se ve ahí y ya lleno de puntitas así o a veces queda más afuera el tílo queda tomando con el apretón se hunde en el cuerito o en el forro así no molesta antes usaban el hilo de lino ese era distinto porque este otro hilo es plástico es nylon incluso hasta las costuras del hilo del 60 llegan a molestar así que tengan cuidado con eso hay gente que es delicada de pie y después no se va a colocar los zapatos hay personas que son enfermas de los pies también no tienen enfermedades no las puedo decir porque los prohíben eso y por dentro no tienen que tener costura entonces una talonera como esta sin costura por fuera es recomendable tienen que aprender a hacer de todo bueno aquí van a aprender a hacer de todo en el canal los que quieran aprender van a ver los videos hasta el final este es un cambio de base hay partes que no les mostré porque ya están están recontra grabadas y dichas pueden ir revisando si yo no subo en algún momento el video ustedes tienen que ir viendo los anteriores con una sola vez no lo van a aprender acuérdense cuando íbamos al colegio cuántas veces tenemos que repetir lo mismo para aprenderlo para hacer las pruebas entonces tienen que seguir ustedes me pueden ir mandando alguna información de lo que no entiendan y yo se la voy aclarando o lo hago personalmente así como lo he hecho con alguno todos nos lo van a aprender en un par de meses o años van a seguir aprendiendo toda la vida ya saben ya como pegar las suelas difíciles ya saben pegar el TR el PVC el pegamento es el mismo el mismo que yo uso en todos lados no hay otro la fórmula es la misma cambiar las marcas les voy a pedir que me digan los nombres de las de las marcas de PVC en Argentina en Colombia el PVC que también no me conteste mi amigo Luis para decirle a la amiga de Argentina y a la amiga de Colombia la de Argentina la tengo pero la tengo y buscarla ahí se la voy a ir le voy a contestar a la amiga termino esta costura y la zapatilla quedaría lista eso es todo lo que se va a hacer por ahí no se va a pintar ni nada ya vieron el cambio que uno hace con algunos trabajos se recuperan se recupera bastante el zapato y nuestras manitos hacen eso nuestros manitos los materiales que compramos la dedicación que se coloque algo bueno si mandan a cambiar la suela que por dentro esté bien pues miren nada que no moleste nada eso es el total de arreglo que lo dejen como si estuviera nuevo esa es la mejor publicidad amigo que te hagan un trabajo bien lo recomiendan a otro y a otro después ya son tantas personas que no le pueden hacer los trabajos a todos pero van saliendo tienen que ir haciéndolo igual todavía me quedan algunos pendientes que tengo que terminar ya cuando termine en viña lo que estoy haciendo ahí me voy a dedicar más a todo tienen que esperar menos aquí terminamos una costura que no es tan larga ni tan cortita termino medio quedamos justo en la última esta es la última ahora que no hay un solente ya ni ve esa es la última ahora retrocedo dos puntadas o tres puntadas llevamos dos y la última voy a sacar el hilo hacia afuera ahí estamos listos ahí está listo el trabajo toquemos de adentro no hay nada que moleste todo parejito el otro está acá está prensado con la cámara de bicicleta no tenemos tantas máquinas pero tenemos nuestra cabecita para inventar cómo arreglarla y aquí me ponen la cámara de bicicleta la cámara de bicicleta amigos el cambio de base está listo así nos quedó está listo para la entrega hasta el próximo video amigos